Este es un vídeo de ejemplo para poder mostrar cómo acompañar una pista sin bajo sexto. En esta ocasión vamos a dar el ejemplo con el tema Prenda querida con los cadetes de Linares. La pista de la que hablo viene sin el bajo sexto y esto nos servirá a nosotros ensayar simulando como si estuviéramos tocando en una agrupación norteña. Si aún no te sabes los acordes de esta canción, en la descripción o aquí en la esquina te dejo el tutorial para que vayas y lo cheques. También en la descripción te dejo esta pista para que la puedas practicar. Una vez aclarado esto, pasamos a colocar la pista. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidarías. Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Vuelve, 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 vuel Esperando a que vuelves conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono